El gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura y en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura de Torreón, lanzó la convocatoria para participar en el concurso de poesía Enriqueta Ochoa. Este premio nace en 1980 y es considerado uno de los más importantes a nivel nacional en su género. Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura, hizo un llamado a quienes escriben poesía para que se sumen al concurso, certamen que incluye a todos los estados del país. García Camil sostuvo que en un afán de evitar los altibajos que anteriormente tuvo esta convocatoria, se llevó al cabildo de Torreón para determinar que cada año se efectúe. Ahora está el compromiso de llevarlo a cabo de la mano con el Ayuntamiento de Torreón y esto ha hecho más interesante la premiación única de 100 mil pesos, que anteriormente era de 50 mil. El certamen se verá fortalecido gracias a la coedición entre el municipio de Torreón y el gobierno del estado de los libros a partir de que se dio a conocer este decreto que engloba tres poemarios. La Secretaría de Cultura señaló que esta convocatoria es muy esperada por los poetas de diversos lugares del país que año con año participan en el concurso literario que honra la memoria de Enriqueta Ochoa. Los concursantes podrán participar enviando un libro de poemas inédito con un mínimo de 40 cuartillas y máximo de 60. El premio único es de 100 mil pesos y el ganador cederá a las instituciones convocantes los derechos de la primera edición de su libro. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.